La Colegiata Carpintería de Madera nos ofrece en Polígono Industrial de Antequera sus talleres. En ellos transforman y dan forma a la madera. Puertas, accesorios, todo es posible en los talleres de la Colegiata Carpintería de Madera. Carpintería de Primera, profesionales de la madera al servicio de sus ideas. La Colegiata Carpintería de Madera, en Polígono Industrial Antequera. La Colegiata Carpintería de Madera, en Polígono Industrial Antequera.